La vida, dijo alguna vez John Lennon, es todo aquello que transcurre mientras tú planeas qué hacer con ella. Y así vamos muchas personas, planeando, planeando, sin hacer nada en realidad. Y lo único que nos vamos a llevar cuando abandonemos esta dimensión será lo vivido, lo disfrutado. Muchas de las personas que han conversado y trabajado muy de cerca con quienes están en el lecho de muerte, dicen que la gran mayoría se queja de no haber hecho lo que tanto les gustaba, de no haberse atrevido, de no haber arriesgado. Ninguna, eso sí, ninguna, dijo que le hubiera gustado estar más horas en una junta en la oficina o haber tenido más hojas en su currículum. Por lo general, dicen, hubieran querido decir más veces y a más personas, te quiero. Hubieran querido dar y recibir más abrazos o disfrutar de la vida al lado de sus seres queridos. En la vejez recordamos que el tiempo ha pasado y que ya no se recupera. Por eso tenemos que optimizarlo. Uno de los placeres más grandes es disfrutar de las decisiones que hemos tomado. Saber que nosotras y nadie más somos las personas que decidiremos sobre nuestra propia vida. Hay que tener una mirada optimista ante los llamados fracasos. Ahí estará el aprendizaje. De mi felicidad o de mi infelicidad, nadie es más responsable que yo. Aunque todavía hay quien espera que otro ser le haga feliz. La pasión con que me muevo en mi vida la alimento yo todos los días. Ser persona adulta mayor no es el final de la vida. Lo hemos repetido mil veces y lo recordaremos cuantas veces sea necesario. En esta etapa podemos seguir construyendo, soñando y una palabra que me gusta mucho. Evolucionando. Que implica, como dice el diccionario, cambio gradual. Especialmente de actitud, de conducta, de ideas. Evolución como sinónimo de avanzar, crecer, desarrollar. Y para continuar con nuestra evolución es necesario elegir aquello que nos apasiona. Aquello que le da sentido a nuestra vida. Eso que nos motiva a levantarnos cada día. Eso que podríamos hacer el resto de nuestros días. La pasión por lo que creemos y por lo que creamos. Y cerramos el comentario recordando al gran Erich Fromm, psicoanalista alemán, que nació por allá en el 1900. Él afirmó, el objetivo de la vida es nacer plenamente. Pero la tragedia consiste en que la mayor parte de nosotros muere sin haber nacido verdaderamente. Vivir es nacer a cada instante.